1, 2, 3, 4 Te me digas con lo que quieras esto Te me la gritan, te mueven y sentidos por eso Tranquilo Tiene mi adoración, no lleno de besos Tiene mi sol y sal y trazo caídas Y me lleno al cielo Por tus ojos me muevo Daría la vuelta, un mundo entero Tiene mi sueño, eres una razón de mis sueños Gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Tiene mi sueño, eres mi sueño En la nieve levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte Yo soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muevo Daría la vuelta, un mundo entero Eres una razón de mis sueños Y gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muevo Eres todo lo que quiero Me levanta entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti me muevo Eres todo lo que quiero Me levanta entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño, eres mi sueño Eres mi sueño Que nadie me levanta entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus sueños Yo soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por ese tiempo acá Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus sueños Ay, por eso es mi sueño Sueño Ay, que nadie me levanta entre tus sueños antennaa Y me quedo en tus sueños Yo quiero abrazarte Y me quedo en tus sueños Yo quiero abrazarte Al luna Soloita recordar Y me quedo en tus sueños Si pecadas Siga lo abrazarte Vamos a empezar Y salva Vamos a empezar Up a M Y Y Y vamos a ver esta noche Esta melodía Sueño Cada vez que yo te tengo Sueño Y me merece a tu Ay, quiero mis sueños Y me gustó que mi sentimiento Ay, quiero mis sueños ¡Gracias!